Cumbia Lucerito, porque has perdido tus raros en campos de la tierra Allá muy lejos escuches tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros en campos de la tierra Allá muy lejos escuches tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros Lucerito, porque has perdido tus raros en campos de la tierra Lucerito, porque has perdido tus raros en campos de la tierra Allá muy lejos escuches tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros en campos de la tierra Allá muy lejos escuches tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros en campos de la tierra Vaya su amor Vaya su amor Vaya su amor Venga su cianito Vaya su amor Venga su cianito Venga su cianito Lo Venga su cianito 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 Venga su cianito